Y haciendo un recorrido por las distintas instituciones de nuestra diócesis, hemos visitado el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, ubicado en el municipio de La Ceja. El padre Omar Mejía, rector de esta institución, nos contó cómo viene desarrollando las distintas actividades y cómo se viene fomentando la formación en este centro importante para nuestra diócesis. Lo Nuestro, un maravilloso recorrido por las instituciones que aportan a la región y a la evangelización. Lo Nuestro, personas e instituciones que hacen parte de la gran familia de la diócesis de Sonzón, Río Negro. Haciendo un recorrido por las diferentes instituciones diosesanes, nuestro medio visitó el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, centro de formación sacerdotal fundado por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. En este centro vocacional, se forman aspirantes provenientes de diferentes diócesis hermanas del país y de nuestra iglesia particular de Sonzón, Río Negro. Entrevistamos al presbítero diocesano Omar Giraldo, rector del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, y eso fue lo que nos contó. El Seminario Nacional Cristo Sacerdote es una institución de iglesia fundada en el año 1959 con el objetivo de formar sacerdotes. En aquella época era llamado como el Seminario para Vocaciones de Adultos. Entendidas las vocaciones de adultos en el año 1959, aquellos jóvenes que no habían podido tener la experiencia de seminario menor. Por lo tanto, eran jóvenes de aproximadamente 17 años, 18, y de ahí en adelante hasta la edad en que el Señor los hubiera llamado, y por lo tanto, pues ingresaban a este seminario con el objetivo de prepararse para el Ministerio Sacerdotal. Aquí llegan ya jóvenes que han hecho su bachillerato y se preparan para alguna de las jurisdicciones eclesiásticas a las cuales van a servir como sacerdotes. Son jóvenes enviados por los señores obispos y tiene su sentido que se llame precisamente Seminario Nacional en cuanto que formamos alumnos en este momento de 22 jurisdicciones eclesiásticas. En su mayoría, los de la diócesis de Sonsón, Río Negro, la diócesis de Ipiales, la diócesis de Quibdó, la diócesis de La Guajira, de Río Hacha, algunos de ellos, también de Montería y así sucesivamente, de algunas otras jurisdicciones eclesiásticas, personas, en su mayoría adultos, que los señores obispos deciden enviarlos a esta institución educativa para sacerdotes. Tenemos también algunos extranjeros. En esta comunidad educativa siempre ha habido, durante los 50 años, la presencia de ellos y en este momento contamos con 150 alumnos. La filosofía formativa en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote se rige por los principios de la Santa Sede, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, de la Conferencia Episcopal Colombiana y la Ratio Fundamentalis y los documentos eclesiales, sobre todo la Pastores Davo Bovis, los documentos del Concilio Vaticano II y su proyecto educativo es fundamentalmente formar desde las dimensiones eclesiales que tradicionalmente siempre hemos tenido, la formación espiritual, la formación académica, la formación pastoral y la formación humano-comunitaria. Sin embargo, en este momento, a nivel diosesano y también institucional, estamos impulsando decididamente las pequeñas comunidades eclesiales por el reino y estamos impulsando la lectura orante de la palabra. Todo esto para contextualizar e impulsar las dimensiones de la formación sacerdotal. Lo que queremos finalmente es llevarlos a una configuración con Jesucristo, buen pastor, para poder ser buenos hombres y sobre todo unos evangelizadores para la cultura de hoy. Colombia vivió con orgullo patrio la celebración del Bicentenario. Es una invitación para que continuemos amando y fortaleciendo nuestras instituciones como buenos colombianos. El sol hoy brilla más, más de lo que somos, hoy vamos a dar. Para construir un país más unido, una Colombia que brille más. Más de mi tierra, más identidad, más grande se hace el orgullo en cada palpitar, más Colombia, más de mi país, más quiero vivirte y ser parte de ti. Bicentenario de la independencia de Colombia, más Colombia. La Congregación para la Doctrina de la Fe actualiza las normas para los delitos graves publicados por el Papa Benedicto XVI. Esto es Iglesia Internacional. La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la actualización de las normas sobre los delitos más graves aprobados por Benedicto XVI el pasado 21 de mayo en relación al conjunto de las disposiciones que permiten al Dicasterio Vaticano intervenir en los casos de delitos cometidos contra los sacramentos de la Eucaristía y la Penitencia y en los casos de abusos sexuales perpetrados por el clero contra menores. En la actual revisión de la normativa cambia también el término de la prescripción de este tipo de delitos que pasa de 10 a 20 años y puede ulteriormente ser derrogado también más allá del límite. Es significativa la equiparación a los menores que las normas preveen para las personas con un limitado uso de razón que son víctimas de abusos así como la introducción de una cuestión sobre los delitos de pedopornografía entendida como la adquisición, la detención o la divulgación por parte de un sacerdote de imágenes pornográficas de menores de edad inferior a los 14 años. Las normas corroboran el principio de la confidencialidad de los procesos se entutela de la dignidad de todas las personas involucradas. Y bien apreciados amigos, hasta aquí el informativo Dios es sano. Una invitación para que sigan en la sintonía de este canal de televisión que nos permite llegar a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!